F de qué? Sí, sí, sí Sí, qué pesar, pero bueno F de X Es igual a X menos 4 Espérate X menos 4 Listo Sobre X a la 2 más 5 Más 5 Allá F de 5 F de 3X F de 3X Y F de X más H Y F de X más H Bien, entonces Vamos a hallar A F de 5 inicialmente Entonces, cuando vale La X vale 5 Reemplazamos 5 Menos 4 5 A la 2 Más 5 Arriba da 1 Arriba da 1 Y abajo da 30 Un 30 Tau F de 3X F de 3X Y eso va a ser igual a tener Hacemos el reemplazo 3X Paréntesis Menos 4 3X A la 2 Más 5 Y eso equivale a tener Destruyendo paréntesis 3X Menos 4 Y 9 X A la 2 Más 5 Bien Ahora F de X Más H F de X Más H Esto digo acá F De X Más H Va a ser igual a Reemplazamos Reemplazamos a la X ¿Por quién? Por X Más H X Más H Menos 4 X Más H Al cuadrado Más 5 Destruyendo Paréntesis Tenemos lo siguiente Esto es X Más H Menos 4 Y acá En el denominador Hay un Trinomio cuadrado Perfecto Que es El cuadrado El primero Más Dos veces Primero por segundo Más Último Al cuadrado Más 5 Y ahí quedó ¿Sí? Meditas El segundo El segundo Bueno El segundo El F de X F de X ¿Sí? Es igual Sí La raíz De 4 Más X Raíz F F F F Menos 4 D Menos 4 F Menos 3 F D Menos 3 F D D X X X X Más 1 Menos F F Ok Menos F D X Menos F D X Bien Entonces Tenemos De que F D Menos 4 F D Menos 4 Sería Igual A Tener La raíz La raíz La raíz ¿De quién? De 4 Menos 4 ¿Cierto? De una vez Esto da ¿Cuánto? 0 F De Menos 3 ¿Qué da? Otra raíz ¿Cierto? La raíz Bien ¿De qué? De 4 Perfecto Menos 3 Y da ¿Da cuánto? 1 1 Da 1 Bien Ahora F de X Más 1 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es 21? ¿Qué es 21? ¿Qué es 21? ¿Qué es 21? Bien Ahora F de X Más 1 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 F de X F de X F de X F de X Es igual A la raíz De 4 Más X Sí Vamos para allá Vamos para allá No se tensionen Que ya les hemos ya pasó 4 más X Entonces tenemos Hallar a F De ¿Quién? X Más 1 Menos F de X Menos F de X Entonces primero Vamos a hallar A F De X Más 1 F de X Más 1 Es la raíz De 4 Más X Más 1 Bien Y vamos a Hallar a F de X Pero F de X ¿Es esto o no? La misma raíz Entonces Decimos de que F De X Más 1 Menos F de X Es igual A la raíz ¿De quién? De 4 Más 1 ¿Qué da? O sea que esto da X Más 5 Menos La raíz Menos la raíz ¿De quién? De 4 Más X Y ya A Eso era todo lo que hay que hacer B Más Gracias.